Esta es la primera vez que vengo, me hablaron de la carrera, que era una carrera muy linda, se adaptaba para mí, y bueno, pude quedarme con ella, ¿no? ¿Cómo fue la preparación? ¿En qué había que hacer hincapié? Nada, tenía un repecho duro, pero bueno, el circuito, como te decía, se adaptaba mucho a mí, y bueno, pude estar adelante. ¿Qué te han comentado acerca del circuito previamente? Circuito muy lindo, muy trabado, muy duro, y lindo, ¿no? ¿Cómo se define con un hermano? Es difícil, me imagino. Bueno, ya hace dos semanas definimos un campeonato nacional, igual que hoy, los dos, y era que ganen mejor, ¿no? Los dos con camisetas diferentes, le dimos para el final, y bueno, él me ganó la semana pasada y yo me pude quedar hoy con la carrera, ¿no? ¿Cuál fue la parte más dura de la competencia? El repecho, el repecho era muy duro, pero todo el circuito se hacía pesado. ¿Y la estrategia cuál era? Muchas gracias. No, la estrategia era estar adelante en las primeras vueltas, porque el pelotón se iba desgastando de a poco, y bueno, pude estar adelante y quedar en el corte, ¿no? ¿Te sorprendió la gente, perdón, en los alrededores? Sí, la verdad que sí, muchísimo público. Yo vengo de correr la temporada San Juanina, que también es así, y me sorprendió muchísimo el público que hay durante todo el circuito, un circuito grande y muy contento, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que te quedan? Bueno, por ahora ya estamos terminando la temporada, ¿no? Pero queda una carrera más en el sur con el equipo que hoy estoy representando, el equipo Yaña, ¿no?